Por su parte, las autoridades salientes del SEDES hoy entregaron el mando a las nuevas autoridades, quienes realizaron un recorrido por los diferentes centros. En un trabajo de transición en conjunto, las autoridades salientes del SEDES, junto con las entrantes, realizaron una inspección al laboratorio Remanso, donde manifestaron la buena predisposición de ambas partes para que la salud en Santa Cruz de la Sierra no pare. Como corresponde y por responsabilidad, haciendo una entrega de manera adecuada, responsable y transparente, sobre todo para que se dé certidumbre, como él lo ha pedido y como lo hemos definido en conjunto, para dar continuidad. Salud no puede tener pausa. Asimismo, el doctor Fernando Pacheco dio la bienvenida a su equipo, presentando a quienes dirigirán junto a él y comandarán esta lucha contra el COVID-19. El doctor Viren nos va a acompañar en el SEDES como director, el doctor Edil Toledo va a estar en la dirección de gestión hospitalaria y aquí el licenciado Freddy Jiménez en políticas sociales. Es el equipo que estamos nosotros entrando en la nueva gestión. Agregó además cuál es el plan de trabajo y las tareas primordiales que tienen una vez asumido este cargo. El equipo ratificó el compromiso de trabajar de manera conjunta con los otros niveles de poder para así no descuidar a Santa Cruz en el tema de salud. La coordinación que necesitamos, no solamente con las autoridades salientes, sino también con las autoridades entrantes de los municipios, de los municipios, de todos los municipios del departamento y también con el nivel central, por qué no, con el ministro de salud. Esa coordinación estamos con la predisposición de hacerla para trabajar y despojarnos de cualquier color político y ponernos solamente el color de la vida y de la salud.